Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una serie de noticias que creo que son importantes y están relacionadas al coronavirus o COVID-19 como se le llama oficialmente y la relación que tiene esta enfermedad con el partido comunista chino, en particularmente como el gobierno chino ha manipulado esta enfermedad de distintas maneras y en la mañana que sale este vídeo a las 8 de la mañana vamos a hablar de una de esas manipulaciones que es el tema de cómo se están beneficiando económicamente de manera sustancial compañías chinas asociadas al gobierno chino o que sus presidentes o accionistas mayoritarios son miembros del partido comunista chino, vamos a ver cómo se están aprovechando la situación y también en unas 10 horas más a las 6 de la tarde en tiempo chileno, 10 horas más desde que sale este vídeo, segundo vídeo del día, vamos a hablar un poco de la manipulación de las cifras de contagio dentro de China por una serie de situaciones que se dan, en parte porque hay corrupción en la Organización Mundial de la Salud, la manipulación de cifras al interior del gobierno chino, personas que critican al gobierno y están revelando que muchas de las cifras que dan son falsas pero después estas personas terminan siendo encarceladas o desapareciendo, una serie de medidas pero nos vamos a enfocar principalmente en este vídeo sobre el tema del enriquecimiento que está haciendo China con esta situación. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahora China está realizando una compra masiva de miles y miles de acciones de numerosas empresas que están o quebrando o se están yendo para abajo de manera sustancial con el tema del coronavirus. ¿A qué me refiero con esto? Que con el coronavirus a nivel mundial las bolsas del mundo se han desplomado. ¿Qué significa que se desplomen las bolsas? Que los precios de las acciones de numerosas empresas se bajaron sustancialmente. ¿Y qué significa eso? Que una acción podríamos decir que es un porcentaje de la propiedad sobre una empresa, representa una cierta cantidad de una empresa y cuando las acciones suben significa que el valor de la empresa está subiendo y tu participación aumenta. Si estas bajan significa que el valor baja, está más barata y por lo mismo el valor de una empresa está bajando y cuando empiezan a bajar mucho las acciones en una caída, una escalada sustancial como está ocurriendo ahora, muchos por miedo empiezan a vender. ¿Qué significa eso? Que todo baja de precio en las acciones y muchas personas quedan en la pobreza y quiebran. Pero también hay una oportunidad en tiempos de crisis, como bien dice el dicho, que en tiempos de crisis hay oportunidades y aquí están notándose esas oportunidades porque a la vez que la bolsa de Santiago se ha desplomado, a la vez que las bolsas internacionales también se fueron para abajo, Wall Street tuvo su peor sesión en 30 años, el IBSA baja en un 15% y una de cientos de cientos de empresas empiezan a desplomarse económicamente, las empresas aéreas, empresas justamente de transporte, todo se empieza a desplomar y baja de precio. Miren la coincidencia que China, el país donde parte este virus, empieza a invertir. ¿Y qué es lo que hace China? Que mucho hay que tomar en cuenta que China tiene un sistema en el cual el Partido Comunista está metido en casi toda la economía. ¿A qué me refiero con esto? Que permite que se formen empresas, pero no cualquiera lo puede hacer. Y si tú quieres tener una empresa grande en China, necesitas ser militante del Partido Comunista Chino o que dentro de tu directorio o de los accionistas importantes tiene que haber un miembro del Partido Comunista Chino. Y es por eso que la mayoría, para no decir todos, de los que son gerentes o de los accionistas mayoritarios de empresas que tienen presencia importante en China, tienen participación importante del Partido Comunista Chino. No como Estado, sino de sus miembros en particular. Entonces, aunque no está unido con el Estado, propiamente tal, podríamos decir que los miembros de este Partido Comunista sí son uno de los que ellos que se enriquecen. Y estos miembros, a la vez que numerosas figuras importantes del Partido Comunista Chino, han aprovechado esta situación para empezar a comprar acciones, porque las producciones están a precio de huevo. Entonces, es un gran negocio que uno diría casi podría empezar a sospechar un poco la situación, que hay una crisis a nivel mundial. Y mira, justo había reservas preparadas para esta crisis económica por parte de estas personas en China. Y como hay crisis a nivel mundial, comprar y comprar todo bajo precio de mercado. Y a medida que después se solucione esta situación, porque ahora todos están hablando que están surgiendo diversas alternativas de cura, algunas en Francia, otras en Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, incluso los mismos chinos, todos diciendo que están consiguiendo curas que irían a salir o en unos meses. Y hay algunos tratamientos más experimentales que se podrían aplicar ahora. Eso está haciendo que ya se empiezan a recuperar parcialmente las bolsas y empiezan a subir el precio de las acciones, es decir, el precio del porcentaje de la empresa empieza a subir. Entonces, miren la coincidencia que justo cuando está en su punto más bajo, los chinos empezaron a comprar a lo largo del mundo, en distintos países, acciones y acciones, porcentajes de empresas, tomando mayor posesión y control económico en distintas partes del mundo. Coincidencia. Y ahora a poco empiezan a subir y a medida que se recuperen, ellos van a haber comprado muy barato y después podrán tener a precio más alto para vender caro o para tener un control predominante. Algunos podrían decir que es hasta sospechoso con todo lo que está ocurriendo en los tiempos, porque nadie más ha logrado hacer esto, porque todas las otras empresas a nivel mundial de otros países están con problemas económicos por esto, pero justo los cercanos al Partido Comunista Chino logran hacer esta situación. Notable, realmente notable. Es una coincidencia, por supuesto, una mera coincidencia. Y realmente no es algo nuevo. Hay numerosas figuras que no voy a mencionar en este video, pero tal vez algunos de ustedes, especialmente los más conspiranoicos ya los conocerán, que han hecho sus fortunas de esta manera de, tal vez de una manera poco ética y podríamos decir sospechosa con crisis tal vez artificiales, algunos dirían, pero ya ha ocurrido esta situación antes. Y esto podríamos decir que beneficia mucho al Partido Comunista Chino, porque en realidad lo que ha ocurrido con esta crisis, y lo vamos a ver con más detalle en el video que sale en unas 10 horas más en la tarde, este día 24. Vamos a decir justamente que China ha obtenido beneficios económicos con esto, porque está comprando acciones bajo precio de mercado y se está enriqueciendo de manera sustancial. A la vez está aumentando su influencia a nivel mundial, socavando mucho la influencia occidente porque está manteniendo mayor presencia económica. También, y lo vamos a ver más adelante y lo menciono ahora, han aumentado su buena imagen internacional porque la gran mayoría, para no decir todos los periódicos y medios de comunicación tradicionales, han lanzado alabanzas a China por su manejo de la crisis, de control de enfermedad, que no es muy cierto pero lo vamos a ver más adelante, y básicamente le lanzan flores constantemente. Me imagino que es mera coincidencia que China ya en la última década ha invertido millonarias cantidades de dinero en la gran mayoría de los grandes periódicos mundiales y también de las grandes cadenas de televisión, por ejemplo CNN, para decir un nombre, o The Washington Post, para decir de un diario. Y esto después, los diarios más pequeños o los canales de televisión locales, como puede ser tal vez no sé, el Canal 13 en Chile, ustedes se imaginan un nombre local, suelen tener la costumbre de copiar lo que dicen los canales de televisión más grandes y los diarios más conocidos. Entonces es como un efecto de cascada. Pero me imagino que es solo una coincidencia, por supuesto solo una coincidencia. Y verán como se ha empezado a decir que China es el ejemplo a seguir y que su modelo tal vez es el modelo adecuado para enfrentar estas situaciones. Toda una coincidencia. Bueno, quién sabe, tal vez es simplemente algo fortuito y en realidad China ha sido muy inteligente al manejar esta situación. Pero la verdad es que el coronavirus le ha venido como un anillo al dedo a China. Porque sí, se le está muriendo parte de la población. Pero seamos sinceros, el Partido Comunista Chino no le importa mucho el bienestar de su población y tampoco históricamente los gobiernos chinos no les ha importado en lo más mínimo que se le mueren incluso unos cuantos millones. Les da igual por la cantidad de población que tienen. Además son bastante colectivistas en su pensamiento. Lo ven como un mal menor. Les da lo mismo. Y han visto aumentada su influencia internacional, su imagen internacional. Hemos visto cómo están aumentando su riqueza personal. Miembros del Partido Comunista Chino y algunos de los grandes conglomerados económicos chinos. Y de esa misma manera empiezan a socavar el poderío de Estados Unidos y otros países occidentales. Pero por supuesto realmente puede que sea simplemente una coincidencia. Completamente fortuito. Pero aquí hemos visto. Básicamente China, y esto no lo van a ver mucho en la televisión, está comprando gran cantidad de acciones. Está tomando participación económica en gran parte del mundo. Aprovechando la caída económica de todas las bolsas. Impresionante como justo tenían reservas económicas para hacer estas compras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!